Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, soy Constanza, y en el video de hoy les voy a presentar la nueva propuesta del Canadatv. Se llama, la serie se llama, Adesevgi, o en nombre del amor, y ha generado bastante revuelo en Turquía debido a que trata una temática bastante sensible. Pero antes de comenzar con la reseña, recuerden que es solamente una reseña y que si quieren ver el capítulo con subtítulos en español y no lo encuentran en YouTube, en YouTube está el capítulo en turco, pero pueden recurrir a páginas exteriores o a plataformas exteriores, ¿cómo? Les voy a nombrar algunas, como siempre les digo hay muchas más. Super Ricky, Mi Locura Turca, Seriesturcas.tv, Seriesturcas Gratis, etc. Hay un largo etc. Vamos con el argumento. Elif es una profesora de literatura que consigue trabajo en una escuela de un pueblo de Turquía. Pero cuando está llegando al pueblo presencia una escena un poco extraña. Ella ve como una chica corre desesperada por la calle y luego ingresa en la escuela. Y como esta chica se veía muy desesperada, Elif decide seguirla para ver si podía ayudarla. Y cuando ingresa en la escuela, ve o descubre que la chica pensaba suicidarse. Por supuesto, Elif la convence de que no lo haga y luego le pregunta la razón por qué había querido quitarse la vida. ¿Qué responde esta chica? Ella se llamaba Zeynep y tenía 17 años. Y le cuenta a Elif que estaba la familia, la había entregado en matrimonio o estaba obligándola a casarse y que ella no quería casarse. ¿Cuál es la historia de Zeynep? Para entender un poco mejor el contexto. Ella iba a la escuela, era muy buena alumna y no solamente era muy buena alumna, sino que al terminar el colegio tenía aspiraciones de continuar estudiando medicina. Ella quería ser médica. Pero todos estos sueños se hacen trizas cuando Volcán Baikara, que es el hijo del hombre más rico del pueblo, se obsesiona con ella. Y la palabra obsesión es la correcta porque Volcán está bastante chiflado, no tiene los patitos en fila, está bastante tocame un vals este chico. Y se obsesiona de una forma enfermiza con Zeynep. Entonces, mediante, como era hijo del hombre más rico, evidentemente era una familia con mucho poder, y utilizando este poder, ellos presionan a la familia de Zeynep para que dé una autorización y de esta forma él pueda casarse con Zeynep. Recordemos que ella es menor de edad y por lo tanto necesitaba la autorización de sus progenitores. ¿Cómo está compuesta la familia de Zeynep? Como les dije anteriormente, ella no tenía papá, su mamá estaba enferma y además ella tenía dos hermanos menores. El hermanito, que creo que tenía alrededor de 12 años, es una dulzura de niño y quiere proteger a su hermana, pero es demasiado chico y no puede hacer mucho para evitar que se case. Mientras que su hermana, que tiene casi la misma edad que ella, es una arpía. Es para tirarla por el acantilado a la hermana de Zeynep, realmente es un personaje que no genera empatía para nada. Y ella está chocha con este casamiento, me refiero a la hermana de Zeynep, porque ellos son muy pobres y cree que el matrimonio de su hermana le puede brindar a ella todo el bienestar económico que ellos no tienen. ¿Qué hace Elif al conocer esta triste historia de Zeynep? Ella le promete a Zeynep que la va a ayudar, que no se preocupe porque hay formas de que ella salga del problema en el que se encuentra y que ella se va a encargar de que ese matrimonio no se lleve a cabo. Pero, lamentablemente, Volcán las encuentra y se lleva a Zeynep. Sin embargo, acá vemos que el personaje de Elif es un personaje con muchas agallas, con mucha personalidad, y lo que hace es intentar seguir a Zeynep. Entonces, le pregunta a un hombre que estaba circulando por el pueblo por la casa de los Baykará, porque supone que Zeynep estaba en la mansión de la familia de Volcán. Entonces, acá se produce una confusión y a la vez entra en escena otro de los protagonistas de esta historia. Estoy hablando de Emir Baykará. Él es tío de Volcán, o sea, el hermano del padre de Volcán, pero él estaba peleado con su hermano y con toda su familia desde hace mucho. No sabemos cuál es el motivo, pero estaban peleados a muerte. Y, de hecho, Emir ni siquiera vivía en el pueblo. Había vivido durante un tiempo de su vida, pero había estado fuera del pueblo durante muchos años y al momento de comenzar la historia, él regresa al pueblo porque quería construir un centro comercial. Como les dije anteriormente, él estaba peleado a muerte con su familia y cuando Elif, que ella cree que Emir no solamente está al tanto de lo que está haciendo Volcán, sino que cuenta que Emir estaba protegiendo a su sobrino y que estaba apoyando estos planes de matrimonio, lo increpa y comienza de alguna forma a insultarlo. No insultarlo, pero sí hablarle de forma agresiva, creyendo que él estaba al tanto de todo. Esa es la confusión que se da entre los protagonistas al principio. ¿Qué sucede con Zeynep? Ella regresa a su casa y Volcán coloca guardaespaldas o coloca personal de seguridad en la casa para asegurarse de que Zeynep no se escapara de nuevo. Sin embargo, Elif, con su determinación, se dedica a organizar un plan para ayudar a escapar a Zeynep, porque ella había entendido, por lo que Zeynep le había contado, que si ella se negaba a casarse, tanto ella como su familia corría en peligro porque la familia de Volcán era muy importante en el pueblo. Entonces, les podían hacer cualquier cosa. Por eso, Elif había entendido que lo mejor era sacar a toda la familia del pueblo y, hablando con organizaciones que se dedicaban a ayudar a chicas que pasaban por esta misma situación, consigue que una institución de Áncara la reciba a Zeynep y a su familia y, además, le consigue una beca para que Zeynep pueda cumplir su sueño de estudiar medicina. La profesora está feliz porque cree que está todo solucionado, que ahora lo único que falta es poner en práctica el plan de sacarlos de ahí, pero, lamentablemente, no lo puede lograr porque Volcán los encuentra, intercepta esta huida y lo que hace es prender fuego la casa de Zeynep como para que ella se dé cuenta de lo que él es capaz de hacerle a su familia, eso me olvidé de decirles, prende fuego la casa con la madre y el hermanito adentro. Entonces, Zeynep, aterrada pensando que su familia iba a morir, accede a casarse con Volcán voluntariamente con tal de que su familia no sufra ningún daño. Vamos con Emir. Emir por fin se entera de lo que está pasando, se entera de esta boda desquiciada de su sobrino y decide cortarlo por lo sano. Él va a la justicia para hacer una denuncia y que sea la justicia la que intervenga y detenga esa boda. Ahí se encuentra con Elif y ella finalmente entiende que Emir no es igual al resto de su familia, que él es bueno, bueno en todo el sentido de la palabra porque está buenísimo. Emir es un morochón muy, muy atractivo y, de alguna forma, hacen las pases. Entonces, están trabajando en equipo ahora y los dos, Elif y Emir, junto con el fiscal, llegan a la boda, pero llegan tarde y, además, Volcán, que parece que tenía las hormonas revolucionadas, que estaba muy, muy encendido, se retira de la fiesta. La fiesta todavía no había terminado, pero él se lleva a Zeynep a la habitación con toda la intención de consumar el matrimonio. Pero ahí aparece el hermanito de Zeynep y hiere a Volcán. No da la impresión de que la herida sea muy grave, lamentablemente Volcán va a seguir vivito y coliendo, pero sí se complica un poco la situación de Zeynep y su familia. Les cuento que tuvo un muy buen debut esta serie y que el público turco, al parecer, se ha quedado con ganas de ver un segundo capítulo para ver cómo sigue la historia. Cuéntenme si a ustedes les parece interesante el argumento, si le van a dar una oportunidad o van a ver por lo menos el primer capítulo para ver si logran engancharse o no con la historia. Creo que no me quedó nada más que decir. Hasta acá la reseña de hoy. Les mando un abrazo grande. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando en algún otro video.